Hola a todos. Muy buenas a todos. Junto con David estamos asistiendo al segundo congreso de educación SCAO. En mi caso estoy asistiendo como coordinadora de una de las áreas estratégicas de la región europea, que es educación para todos. Bajo mi coordinación están cuatro grupos regionales. Uno es el programa de jóvenes, otro es diversidad inclusiva, impacto social y habilidades para la vida. Entonces la región europea ha apoyado a un representante de cada uno de los grupos para que asista al congreso y que pueda ponerse al día de todas las tendencias que está habiendo en cuanto a la educación SCAO. Y bueno, pues para aplicarlo todo a lo que es nuestro programa de la región para los próximos tres años. El congreso está siendo muy interesante, estamos aprendiendo mucho, estamos viendo cuáles son las tendencias sobre las que está avanzando lo que es el método SCAO. Estamos viendo, por ejemplo, cómo los objetivos de desarrollo están siendo cada vez más influyentes en el programa para los jóvenes. Estamos también trabajando sobre cómo motivar a los SCAOTER adultos. Y bueno, un poquito de todo. También compartiendo muchas experiencias con el resto de países y para traernos a casa todo lo que podamos aplicar. Y nada, que es una experiencia muy gratificante y que os contaremos mucho más a la vuelta a casa. A la vuelta. Así que nada, un besito a todos. Gracias. 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 Gracias.